ok ya hemos finalizado el proyecto número 5 duplico esta diapositiva y aquí escribo fin proyecto 5 voy a dejar de esta manera descarga de video desde plataforma de streaming ok, listo entonces aquí le puedo cambiar el color a esto a ver, change background no a ver background, layout estos layout se pueden editar, background no, sencillamente era para cambiar el color entonces ah, con este es el que se inicia el proyecto vale listo entonces aquí escribamos proyecto 6 en que va a consistir este proyecto es básicamente una aplicación para gestionar notas tareas por hacer aplicación web para tareas por realizar normalmente se le llama todo listo entonces vamos a tener un planteamiento lo voy a pegar aquí enunciado crear una una aplicación web con python y tecnologías web esta aplicación esta aplicación consiste en crear un gestor de tareas por realizar listo tareas por realizar en inglés a este tipo de aplicación se le conoce como todo ese es básicamente el enunciado podríamos agregar aquí como digamos una restricción o unas especificaciones adicionales esta utilidad debe ser totalmente interactiva es decir el usuario debe poder interactuar con los controles de edición de datos entonces básicamente crear editar eliminar y buscar digamos esas serían básicamente las operaciones ok la información debe almacenarse almacenarse sea en local o en la misma aplicación en la aplicación en el servidor digamos aquí en el servidor en local queremos decir en el navegador utilizando las tecnologías de almacenamiento que proveen los navegadores web por ejemplo local storage perfecto ese es el enunciado y aquí a ver solución para resolver para resolver este problema utilizaremos las siguientes tecnologías entonces básicamente necesitamos html más javascript más css y podríamos decir podemos utilizar las herramientas que sean pertinentes por ejemplo librerías podríamos utilizar frameworks etc realizar el script python realizar crear la lógica en el servidor para interactuar para responder a las solicitudes desde la desde el frontal ok básicamente ese es el enunciado que más podríamos tener en cuenta duplicar esto aquí y aquí voy a dejar proyectos seis y puntos suspensivos para decir que está en desarrollo listo básicamente ese es el problema que debemos realizar ok que más podría mencionar acerca de este proceso utilizaremos en cuanto a la lógica del del servidor estará creada con el micro framework flax que facilita digamos sobremanera crear aplicaciones web al menos la lógica del servidor que es la que nos interesa y permite digamos de forma transparente interactuar con el frontal listo entonces básicamente esta esa es la introducción del proyecto continuaremos en el siguiente siguiente